No tienen que saltar obstáculos, como ha pasado en todos ustedes que han saltado obstáculos en dificultades. Al final de la jornada, lo que implica por luz propia nadie lo puede apagar. Doctor Peña Gómez, y hago el paralelismo porque en este país nadie se puede comparar con el doctor Peña Gómez. Cuando la mezquindad, el ser con la envidia, pretendía disminuirlo, él tiene una frase, y entendida en su momento, pero hay que ponerle el contexto. Doctor Peña Gómez decía que era un acto de luz propia que le llamaba el contexto. El talento, la preparación y las condiciones prevalece sobre la mediocridad del mundo. Nos seguiremos bien, no ando aspirando todavía. Muchísimas gracias, doctor Peña Gómez. Muchísimas gracias, doctor Peña Gómez.